También para informar a la comunidad que ahora en el mes de agosto, no tenemos todavía bien cerrada la fecha, pero seguramente en esta semana, en el transcurso de esta semana y para la próxima ya va a estar definida, vamos a estar brindando otras capacitaciones, no abiertas, pero sí a la municipalidad que nos ha pedido como todos los años y vamos a estar refrescando también capacitaciones también en RCP y primeros auxilios. Esta es una capacitación que es la misma que se da acá, pero ahí ya con un pedido específico nosotros nos trasladamos y vamos con la capacitación a un lugar cedido por la municipalidad y capacitamos al personal. Y también para el Club Atlético Argentino, que todavía no estamos seguros si va a ser dentro de agosto o ya en septiembre, pero también vamos a estar capacitando alrededor de 60 personas para el Club Argentino dentro de su staff de profesionales, profesores y toda la gente que trabaja en el club. Esto quiere decir y habla a las claras de que Bombero de San Carlos está siempre presente en cuanto es convocado y en cuanto es requerido para todo este tipo de capacitaciones. Y bueno, a lo largo del año hemos venido desarrollando también distintas capacitaciones para industrias y otras instituciones que nos han convocado. De hecho, hace dos meses, en el mes de junio, hemos hecho una capacitación en lo que es evacuación, en lo que es rol de evacuación y diseño de un plan de evacuación para instituciones también, las cuales vinieron acá. Fueron enviadas las notas a todas las instituciones escolares y otras instituciones de la localidad las cuales han participado aquí también recibiendo esas capacitaciones. Así que bueno, siempre estamos abiertos a toda aquella propuesta o a aquella necesidad de nuestra comunidad y tratamos de darle el mejor servicio posible en todo sentido. Capacitación y obviamente en el servicio de bomberos. Siempre estamos preparándonos y profesionalizándonos, cada uno en una rama diferente y eso es lo que hace que al bombero lo llegue a ser más profesional. Obviamente, uno no puede ser profesional en todo. Entonces, dentro de la rama de bomberos hay diferentes ramas y el personal está eligiendo por ahí o viendo qué rama es la que más le gusta o por placer o por simple inquietud. Se va orientando. Obviamente que los más antiguos, los más antiguos en el sistema o dentro del cuartel ya van teniendo un nivel que eso nos lleva a que puedan participar a nivel provincial como instructores, a nivel nacional y tener participación en otros ámbitos dentro de nuestra rama bomberil, en lo que es Federación Santa Fecina o Academia Nacional de Bomberos. Muchísimas gracias por estar y bienvenida a toda la comunidad. Los esperamos a partir de mañana a pasar por la guardia, a inscribirse y a entregar los datos que ya luego les estaremos informando cuál es el día que les toca la capacitación.